Hola, buenos días, mi nombre es Paula Sánchez. Hoy quiero contarles un poco sobre mi experiencia como estudiante de administración del programa de salud ocupacional. Desde hace cinco años me encuentro trabajando en una empresa que maneja todo el tema de seguridad social. Nosotros nos encargamos de administrar la seguridad social de pequeñas y grandes empresas en Ibagué y a nivel nacional. Mi experiencia como estudiante uniminuto ha sido maravillosa porque la universidad ha permitido formarme con grandes conocimientos y normatividades, dándonos siempre el apoyo y estando al lado de todos nosotros como estudiantes para ser así unos muy buenos profesionales. Soy egresada a la universidad hace dos años.